En 2013 los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. El Partido Liberal ha defendido durante muchos años que tengamos una norma equitativa en la gasolina. En la reforma tributaria habíamos puesto que debía bajar el precio de combustible y que teníamos que tener una nueva fórmula. En este instante, debido a las convulsiones del mercado internacional, se da la oportunidad de presentar un esquema diferente al que hemos vivido hasta el momento. ¿Cuál era el esquema? Que hoy la fórmula sirve solamente para subir, pero cuando los precios internacionales bajan, no baja el precio para los consumidores comunes y corrientes. Lo que estamos pidiendo a los colombianos es que baje el precio, que podamos verdaderamente tener una alternativa seria, equitativa. Si sube, sube. Y si baja, baja en beneficio de las personas que verdaderamente somos consumidores. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.